Quiero ver a mi gente sonreír Quiero ver a mi gente construir Y entonar un canto a la amistad Porque lo ha ganado con amor Porque lo ha ganado con verdad Quiero un canto fuerte para ti Con sabor abundo por llegar Y que nuestro vino sea por fin El que merecemos alcanzar Quiero ver amor en mi país Y que el odio no se encuentre más Y mi gente cantando Y mi gente bailando Este son que no va a parar Y mi gente cantando Y mi gente bailando Este son que no va a parar Viene mi gente cantando Y mi gente bailando Y mi gente bailando Y mi gente bailando Ay, vamos a cambiar este coro señores Que el merengue va a llegar Y mi gente cantando Y mi gente bailando Este son que no va a parar 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 No, 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 no va a parar Este son que 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 no va a parar Oye, que siga la conga Este son que no va a parar Este son de mi tierra sembrado en el mar Y que todo el planeta Lo pueda bajar Cada vez que te vea lo vuelvo a cantar Que se quede en el aire Este son que no va a parar Este son que no va a parar Quiero ver amor en mi país Y que el odio no se encuentre más Y mi gente cantando Y mi gente bailando Este son que no va a parar Y mi gente cantando Y mi gente bailando Este son que no va a parar